lo sectorial con la constituyente petro crea un escenario en que las responsabilidades de su gestión se diluyen columna de gustavo duncan para el tiempo semanas atrás hablé con varios colegas que desestimaron la posibilidad de que petro apostará por algún tipo de salida extraordinaria del corte de una relocción o una asamblea constituyente no veían cómo iba a poder obtener las mayorías en el congreso el aval de las cortes y los votos suficientes en las calles de ahí que la sorpresa haya sido mayúscula cuando habló de la constituyente lo vieron como una salida sin futuro sin embargo es un error interpretar la propuesta de petro como enfocada sólo a cambiar la constitución tan importante o quizás más importante que convocar la asamblea es sacudir el estancamiento de su gobierno dos situaciones se explican que de no proponer una sacudida a la arena política iría verse abocado a terminar su mandato de la manera más lángua sin posibilidad de dejar algún legado y de promover la continuidad de su proyecto político la primera situación es el fracaso de las reformas en el congreso en gran parte la razón del fracaso es la incapacidad de construir bancadas mayoritarias esa razón es a su vez el pretexto para llamar a las movilizaciones en favor de la constituyente si el congreso no hace el cambio social el pueblo lo hace en la calle pero hay otra razón que explica la incapacidad del gobierno con las reformas las propuestas son bastante flojas carecen de rigurosidad técnica y responden más a satisfacer sesgos y prejuicios ideológicos que a resolver problemas sectoriales podrían incluso traer graves crisis de otra forma nos explica como una clase política tan acostumbrada a transar con el presidente su gobernabilidad en el congreso decidiera pararlo en la raya la segunda situación es la mala gestión los resultados en la mayoría de los sectores preocupan no se ven avances en sectores banderas como la transición energética y la paz total por el contrario se encuentra un rezago en la exploración de hidrocarburos sin alternativas energéticas y un deterioro progresivo de la seguridad igual lo ocurre con la salud la beligerancia del ministro contra las eps contrasta con su incapacidad de ofrecer alternativas de atención a los pacientes esta pareciera ser la tónica de la gestión del gobierno se critica lo que existe se desmantela lo que funciona y luego se procede a improvisar algún nuevo modelo de política pública basado en las premisas ideológicas del presidente dado que los cambios en la gestión requieren muchos detalles recursos y precisiones operativas el gobierno se encuentra con que no es capaz de ofrecer los resultados esperados sin reformas coherentes y una gestión pobre el deterioro de las políticas sectoriales es inevitable de seguir así petro se encontraría en un escenario donde no sólo lo irían a responsabilizar de no hacer las transformaciones sociales que prometió sino de dejar el país envuelto en muchas crisis sectoriales de hecho la estrategia de la oposición política era dejar que petro no plagara en su propia incapacidad de modo que en el 2026 fuera irrelevante por eso petro tuvo que sacudirse no podía dejar que el debate político se centraran los resultados de las políticas sectoriales con la constituyente creó un escenario en que las responsabilidades de gestión se diluyen y el debate se centra en la naturaleza del modelo que rige la sociedad progresismo versus neoliberalismo en ese escenario petro tiene como argumentar y especular para que su proyecto político lo agonice en 2026 así no haya constituyente ni gale las elecciones la oposición no puede dejarse arrastrar a un debate así debe exigir al gobierno toda la responsabilidad en los resultados de las políticas sectoriales están en juego asuntos tan serios como una crisis de la salud el racionamiento energético una recesión el retroceso en las condiciones de seguridad etcétera